hola chicos y chicas cómo están y hoy les voy a hablar de una de las fragancias preferidas es esta euforia de kelvin crey esta se lanzó en el año 2005 y en el 2006 adivinen que se ganó un premio por la mejor fragancia del año este perfume de la familia olfativa oriental floral para mujeres sus notas de salida son la granada la frambuesa la fruta de la pasión el caqui y el durazno sus notas de corazón son la orquídea la champaca y la flor de loto sus notas de fondo son el caoba el almizcle el ámbar el pachulí la violeta y la deliciosa vainilla este perfume viene en un frasco de metal con vidrio y tapón el tapón también es de metal este de 5.5 onzas y vean por donde lo llevo ya seguramente si fuese de una onza ya no tuviera nada porque me encanta muchísimo esta fragancia es considerada sensual así que caballeros si quieren quedar bien con esa persona especial pueden obsequiarle este perfume es una buena opción vamos a probarlo yo voy a decir que persigo en este perfume la nota de salida es bien fuerte es una caoba súper súper intensa eso es lo que se percibe bastante en el perfume también se percibe esa nota a orquídea está bien intensa junto con la caoba las notas cítricas o más bien frutales como la frambuesa la frambuesa el melocotón y la fruta de la pasión quedan opacadas por esa nota maderada es por eso que muchos opinan que ese perfume es unisex las personas dicen que este perfume es para una edad media sin embargo yo no concuerdo con eso yo pienso que los perfumes no tienen edad sea aún sea una señora le gusta un perfume que se considera juvenil y va bien con ella perfecto este perfume tiene una intensidad bastante fuerte fijación exagerada como digo yo es una fijación letal en la piel puede durar bueno en mí dura de 5 a 6 horas en la ropa pues no se diga en la ropa dura exagerado a veces la hasta lavando la prenda este perfume se queda bien fijado en ella en mi piel este perfume bastante dulce esa vainilla aunque es bien tenue porque como les digo esa nota de amaderada es muy fuerte lo en mi piel este perfume dulce casi casi por las 6 horas de fijación que tiene en mi piel la estela es bastante amplia creo que con este perfume si lo andas puesto no va a haber una ocasión que te pregunte que andas puesto porque es un perfume bastante fuerte y cuando entras a una habitación la invades por completo así que si era una de esas personas que le gusta resaltar o resaltar perdón con un perfume este es el indicado y si me pregunta que si lo volvería a comprar definitivamente si ya que pienso que es un perfume que no nos puede faltar en la colección para cuando la recomendaría la recomendaría para otoño invierno o para salidas nocturnas pienso que siendo una fragancia bastante cálida creo que en el verano o en el día si se sentiría un poquito pesada bueno y ahorita se los muestro con más detalle bueno chicas y chicos gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado dejen los comentarios si tienen ese perfume cómo se desarrolla el perfume en ustedes y nada eso está de mi parte y nos vemos en otro vídeo